Bienvenidos ahora, aquí estamos en el parque del antiguo Buscatlán Estamos aquí promocionando alejía maxi sol Que onda raza brosa, que onda amigo amigos Hoy me encuentro en el hotel Crown Plaza Porque vamos a abrirle el show a Ricardo Farris Ciudadano Mexicano, junto a Brian Strange y Gabriela Rivera Acompáñenme en esta nueva aventura ¿Cuáles son tus impresiones de el show? ¿Soy una persona zen? ¿Soy una persona zen? ¿Qué fue? ¿Puedo que abren la cuenta? ¿Puedes cambiar porque nunca lo vamos a hacer? ¿Se llenó? Se llenó el show Margarita, ¿qué vas a hacer ahora? Fotógrafo oficial de Brian Strange Sin pagar Obviamente, obviamente Yo te di la viva Olvida No soy tu mamá Mi mamá es otra Pero está viva Miren Brian, ahí anda aquí a vueltas y vueltas Está más emocionado que nadie en la vida Yo la verdad es que estoy nervioso Yo estoy muy nervioso, se me olvidó la rutina Pero todo va a estar bien, todo va a estar bien gente Porque yo soy la viva ¿Cuánto tiempo? La otra, la caballota de la comedia Son siete minutos de comedia puntuales ¿Qué había dijo que le midieran a Melo? Vamos a poner el tiempo en el video ¿Quién cuánto hizo? Brian, que parte de los locales no comen Bailen por los comediantes Bailen por que vengan Bailen por ustedes Porque hagan algo Compren el grado Bailen a los shows de comedia Bailen a los open mics Bailen por los comediantes ¿Qué es? 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 Y ahora En el vlog de Christian Mego Mi familia es notando la humildad Nadie va a creer que se puede vivir de la comedia Después de Muy caro el hotel Bye bye No, no me sale Miren qué pide llegar Todavía Ribera Comediante sensación del momento Gaby, no por qué bailas Miren, me quiero preguntar Gaby, ¿estás listo para esta noche? Demasiado listo, tranquilo Mira, me pongo esta bota como dentro de allá O me pongo otra ropa como tal Yo pienso que este outfit está bien ¿Sí? ¿Algo puede que no te sirva el mundo entero? Ay, qué mal Que te siento que estás demasiado tranquila Me tengo que preocuparte ¿Verdad que sí eso pasa? Yo no me puse nerviosa hace un ratillo Ya son unos 15 minutos ¿Así? ¿Qué piensas? ¿Tú está bien? ¿De verdad se ve bien? Sí, se ve bien Va, chivadísimo ya Las maravillas de la comedia Miren, la vez pasada traían sodas Y yo dije, ¿por qué no traen viernes? Y miren, voy a ver el viernes Sammy, la última vez que saliste en mis videos Me salías diciendo que si tenía permiso para grabarte Robando escena, Gaby ¿Por qué un baila vos? Yo bailo por los niños Hola Chris, creo que usted cómo se siente De que va a conocer esos comediantazos El Christian ¿Ya conoces a Alex? Te paso, te paso Te paso increíble ¿En serio? Vamos a esperar para los cargos Sí Contento, felices Contento de tenerlos a ustedes con nosotros esta noche Ya Ricardo está en el aeropuerto Ya viene de camino para acá Y el show empieza en cuanto Milagro de amor De navidad Milagro De amor De amor De semana santa De semana santa Por la cuarentena Por la cuarentena Digo Ah no cuarentena La cuarentena Digo La cuarentena La cuarentena Sammy, estuviste con Alex Fernández vos también Sí ¿Y qué sentís? Ah, felicidad Creo Ya dejé de verme Es que aquí podemos fangridar todo porque nunca van a ver mi video entonces no importa Ay, oílo No, 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 súper bien Yo soy buena gente El productor también Rodolfo Rodolfo No, y eso es preocupante Y diga, ¿quién tenemos aquí? Esa primera persona famosa que aparece en el canal No, no es Gabriela Claro que sí ¿Cómo están? Supongo que bien La gente va a responder que bien ¿Algo que le creas decir a los salvadoreños? Este, no me encanta su país Se puede lavar dinero con facilidad Y ahorita Ah, no, no, marcas no porque no Este, bueno, pues no hay nada de esto en México O sea, puedo decir Que piensan eres chingona O no, también que chingan a su madre Por si cualquier cosa Sí, a huevo Regia va a ser mejor siempre Exacto La verdad, a él le pidieron una foto, está adiosado Sí, totalmente Esta es la parte que la gente no suele ver Hola, estamos en el backstage El lugar que realmente tiene backstage Hey, miren quién llegó después de un video atraso Ricardo Lo ubican, ¿verdad? Lo ubican, sí o no ¿Cómo te sentís en El Salvador? Muy contento Me acabo de echar un salmón Bien salvadoreño, ¿verdad? Muy salvadoreño La comida típica de El Salvador El salmón Ya ves este, no se puede venir Con pucusa No pude probar, caray Ya me dijeron ¿Y mañana qué horas te vas? Mañana, uff Salimos a gran horario Siete y media de la mañana Ah, pues Ideal para conocer El Salvador En su amanecer Al menos eso podré ver Siempre donde vas es así No conoces nada En muchas ocasiones, sí Lamento mucho no poder conocer El Salvador Digo, ahí si ves el amigo Que no me podían importar un carajo ¿Verdad? Como Pachuca, por ejemplo Pero aquí El Salvador No debes no conocerlo Por el clima se ve bastante agradable Pero Ya tendré la segunda oportunidad Para volver aquí Para un Ñamñan extravaganza de pucusa Ñamñan extravaganza de pucusa Ñamñan extravaganza en El Salvador Pasear Sabroso Bueno, aquí estamos con Ricardo Farri, un chévere, chéverísimo Así porque la gente dice El mamón O cosas así ¿Es mamón? Ah, que sí, sí Estoy tratando de adaptarme a tu léxico Para evitar problemas Esto cabrón No, que la gente La gente pregunta ¿Cómo era Farri? Siempre van a preguntar ¿Era mamón? O sea, que si son así como agrandados Mamonísimo Muy mamón Muy mamón Cuando quitas el celular Me saca el dedo Nomás acaba de grabar esto Voy a estar ignorando Bueno, ahí está Me acaba de subir al escenario Y me mató Sí, a huevo me fue bien Ojalá que me haga No, ojalá lo cumpla Ojalá cumpla Las expectativas Si te dejé arriba Me tenés que nivelar Presión alta Presión alta ¡No me escuchen el rolón Con el que va a entrar Alex Friatán Radicado para el que no hay Necesitaron ¡Bravo! ¡Esta es la noticia! ¡Vamos! ¡Vamos! Buenas noches Trae bandera ¡Qué chulo! ¡Noestra Pure Football! ¡Dicen a tu mamá que te clavaste la carica Y tú dices que, ok, conoces tu cuerpo Tu papá te llevó al hospital cuatro días después Ya que me siente que el que está eterno es tu papá ¿Cómo te fue, Brian? Genial, genial Me han seguido como personas Me trabaron tus videos Y el público, como decimos en El Salvador Se lo gozo Y tu presentación, Alex, en El Salvador Como dijo Brian Lestrange Estuvo salsa, ¿no? Estuvo uva, uva Estuvo uva ¿Y luego, Gabriela? Josh Ok Te pedí que estés en un sueño Ok ¡Uva! ¡Salsa, hermano! ¡Fuerte aplauso para toda esta época! ¡Fuera que estuvo esta noche por calor! ¡Fuera que no es hermesismo! ¡Fuera Catalina! ¡MUva! Ya casi salimos ¡Una vez más! так hay este anuncio que esta aqui abajo no van a descubrirlo pero vas a monetizar si no para llamar Walter pasar la violencia tambien puede ser una buena alegría miren la vida famosa la vida famosa es queer porque la gente quiere fotos y nuestra vida no famosa es buscar que la gente son cosas que cambian en los estratos de la comedia cuando vas adquiriendo tu papa y eso superman show por parte de los extranjeros si, si, la donacion mas o menos la cerveza nacional la suprema es como la fancy yo estoy con la gente la cerveza de la gente y vos con la noche se joda la gente bueno raza como ya saben yo vivo en mi pueblito asi que me tengo que ir asi que espero les haya gustado este video abriendole a ricardo o farry que si alguien no lo ubica pues tiene los especiales en netflix ahi les dejo el dato y nos la pasamos bien la gente la revento asi que espero les haya gustado el video no olviden darle like alla abajo suscribirse al canal y seguirme en mis redes sociales que van a estar apareciendo aqui nos vemos gente de youtube y 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